Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Noticia que nadie se esperaba, pero Orden Paranormal Cuarentena Parte 2 será presencial. Quackity, Roger, Folis, bueno, Pac está en Brasil, y Baguera irán a Brasil para la segunda parte de Orden Paranormal Cuarentena. Un anuncio que, repito, nadie se esperaba. Como había dicho Selvitt antes, días antes, esto solo iba a ser una edición especial de un solo día. Pero sorpresivamente, pues, nos han confirmado que, oye, la segunda parte va a ser en Brasil. Así que vamos a verlos juntos a los seis. Qué guay. Vamos a ver cómo se vivió este anuncio de Orden Paranormal Cuarentena. Y es aquí que voy a parar la parte 1 de Orden Paranormal Cuarentena. Y vamos a seguir adelante la semana siguiente, con la parte 2 de Orden Paranormal Cuarentena. Porque todos vienen a Brasil, así que podemos terminar esta historia la semana siguiente, al mismo tiempo, aquí en Brasil, en nuestro estudio. Para terminar esta historia. ¡Gracias! 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 Solo tiene que salir de su casa y dar una vuelta y ahí llega a Orden Paranormal Cuarentena, parte 2, también. Es que no mames. ¿Qué anuncio tan guay, no? Yo no me lo esperaba y creo que nadie se lo esperaba. Pero bueno, vamos a ver la cuenta de Selvit. ¿Se ha publicado algo? No. Ah, no, aquí se ha publicado algo. Gracias. Fue una locura volver a hacer todo esto solo en casa después de tanto tiempo y fue muy divertido. Nos vemos la próxima semana para la parte final de Orden Paranormal Cuarentena. Así es, mi gente, el próximo sábado, que vendría a ser día 30, será la segunda parte de Orden Paranormal Cuarentena. Así que nada, vamos a estar pendientes a ver qué sucede en esta, pues, ya segunda parte. Y bueno, aquí vemos comentarios, ya mucha gente agradeciendo. Muchas gracias a ti por hacer todo esto. Estamos orgullosos de ti. Fue increíble. Vamos a decirlo mejor. Fue increíble, fue muy divertido verlo. No puedo esperar a la próxima semana. Estoy muy orgulloso de todos ustedes y su equipo. Y es sorprendente cuánto trabajo pusieron. Sí, ha sido un directo bastante largo, ¿no? Y sí, ha sido, pero muy, muy bueno. Dice, muchas gracias a ti, Selvit. Hace mucho que no me quedaba tan pegada viendo algo. Gracias por hacernos parte de este hermoso proyecto en el que tanto has trabajado. Estamos realmente emocionados por lo que viene. Y bueno, vemos las tendencias. Estoy llorando esta tendencia. Pero... Ahí está. Puta madre, madre. Estoy llorando. El otro sábado hay sesión presencial desde Brasil. Estoy gritando. Borda, 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 borda. Borda. Joder. Van a estar todos juntos en Brasil. Dios mío, estoy llorando. Dice este usuario. Pues sí. Normal. Bueno, aquí me aparecen otras tendencias. Nada que ver con QSMP. Pero ahí está. Ahí está. Ahí está. Selvit tendencia el día de hoy. Selvit. Logramos romper el récord de vistas de Selvit. Más de 215 mil de personas estuvieron en el capítulo 1 de Orden Paranormal Cuarentena. ¿Ah sí? ¿Y cuál fue el máximo? ¿Cuál fue el récord? Selvit viewers. ¡Ajá! Sí, es cierto. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh my god! Selvit viewers. Ahí está, pues, ¿no? O sea, el récord fue 215 mil. Pues... ¡Qué guay! Ahí está, amigos. El récord, 215 mil. Al lado mío tengo un space sobre orden paranormal. Ahí vamos a ver qué dicen. A ver, espero que no se... No creo que le... A ver qué dicen. De MicroStrimo. ¿Semana nada más? ¿Segundo? A ver. No es el 8... No es el 8... No es el... Hasta el 28... O sea, ¿desde el 1 hasta el 8? ¿Qué dicen? Ay, es que yo no lo hice en Minecraft Extremo. Me dije, no sé que ya no iba a estar el impasivo legal. Nah, está hablando de ver qué Extremo. Extremo, tengo entendido que empieza... Empieza ya el 25... Y termina... El... El día 8. Domingo 8 termina. Joder, yo estoy de viaje estos días. Bueno, no importa. Dice... Quakeetín no mintió del todo con lo de su viaje. El siguiente sábado... Lo tendremos tocando la puerta de Selby. Lo tendremos tocando la puerta de Selby. Y ahí está, amigos. Confirmadísimo. La siguiente parte de Orden Paranormal Cuarentena... Con los streamers en Brasil. Así es, gente. ¿Ustedes esperaban esto? Creo que nadie se lo esperaba. O sea, ¿quién se iba a esperar que... Que se iba a anunciar? O sea, ha habido ediciones que han sido presenciales. Pero no pensábamos que todos los streamers se iban a poner de acuerdo. Ah, y es por eso que Forever no participó, segura. A ver, bueno, Forever es de Brasil. Pero tal vez, no sé, haya pasado un inconveniente o algo. ¿No? Pero ahí está, amigos. Es que me dio risa porque... Quackity intentó actuar como que el sorprendido. Pero supone que él ya sabe la noticia, pues. Porque él está ahí. Como que intentó hacer la del sorprendido y no le salió al Quackity. Miren su cara, amigos. La cara, ¿verdad? Para que podamos terminar esta historia. Bueno, ahí está. Eh, nada, gente. Vamos a esperar a ver qué tal. Seguramente haya incluso fotitos. Eh, videos. Yo que sé. Historias de Instagram. Alguna publicación, una foto. Yo que sé. De todos, ¿no? Así que, nada, estamos esperando. Amigos, una vez más. Los chicos del Quest En Pi se unen. Y esta vez distintos, ¿eh? Porque la vez pasada fueron, pues. Eh, ni siquiera me acuerdo quiénes fueron. Fueron Fit, Filza, Quackity. Eh, estaba, pues. Baguera, Toiless, Ipear. Eh, y Forever, ¿no? Sí, y Forever. Y ahora vamos a ver a Selvith, Quackity, Roger, Follis. Eh, Pac y Baguera. Juntos. Ahora, ¿dónde sale la foto? ¿En el Cristo Redentor? ¿O dónde? La vez pasada fue en la Torre Eiffel, pues, ¿no? Pero bueno, gente. Ahora sí, me despido. No olviden suscribirse. Dejarme su buen like, comentario. ¿Qué opinan de esta noticia? Y bueno. Ya, si no vieron el directo de hoy. Lo pueden ver. Supongo que lo subiré a su canal. Y con subtítulos. Mejor para que la gente entienda. Porque acá más son inglés. No creo que todos se han entendido. Pero, oye, me imagino que en estos días lo subiré a su canal. Subespañol. Para que toda la gente pueda verlo. Subespañol. 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 Subespañol.